Baby Corta en la bolsa, niña, claro Que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Otro pedo Fue San Requie Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby 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 En el antro Me sigue bailando Quiero decir que la lo ponga en mi cuarto En el antro bien loco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Con las luces en rojo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video